¿Conoces las funciones avanzadas de Google Workspace for Education? ¿Sabes cuáles son los distintos tipos de licenciamiento que Google ofrece para tu organización? En esta cápsula conocerás los distintos tipos de licenciamiento que Google Workspace for Education nos ofrece para potenciar el aprendizaje e impulsar la comunicación y organización de diversas dinámicas escolares. Documentos, presentaciones y hojas de cálculo de Google son algunas de las distintas herramientas que utilizamos en el día a día en nuestro centro escolar y que forman parte del ecosistema de Google Workspace for Education. Como ya sabemos, Google nos ofrece la edición Fundamentals que incluye herramientas como Classroom, documentos, hojas de cálculo, formularios, presentaciones, Google Meet, Gmail, Chat y Drive, con sus funciones educativas esenciales. Esta edición incluye herramientas flexibles y seguras sin costo, sin embargo, Google nos brinda tres ediciones con funciones mejoradas para potenciar el aprendizaje, la comunicación, la colaboración y la seguridad de tu institución. La edición Education Standard incluye todo lo que contiene Education Fundamentals, pero además sube el nivel de seguridad y análisis, brindando controles avanzados que ayudan a reducir los riesgos y protegen contra amenazas digitales gracias a un aumento de la visibilidad y el control en todo tu entorno de aprendizaje. La edición Teaching and Learning Upgrade mejora el impacto educativo con comunicaciones avanzadas a través del vídeo, experiencias de clase enriquecidas y herramientas para fomentar la integridad académica. Esta edición incluye todo lo que contiene Education Fundamentals, pero además puedes llevar a cabo reuniones con hasta 250 participantes y transmisiones en vivo con hasta 10.000 usuarios del dominio con Google Meet. Asimismo cuenta con funciones de participación premium, incluidas las sesiones interactivas de preguntas y respuestas, encuestas, sesiones separadas y mucho más. Cuenta también con complementos de Classroom para integrar directamente las herramientas y el contenido que prefieras así como contar con informes de originalidad ilimitados, con la capacidad de detectar coincidencias en los trabajos de otros estudiantes, incluidos en un repositorio privado. Por último, tenemos la edición Education Plus, una solución integral con seguridad, estadísticas avanzadas y funciones mejoradas para la enseñanza y el aprendizaje. Esta edición incluye todo lo que contiene Education Standard y Teaching and Learning Upgrade, pero además, puedes llevar a cabo reuniones con hasta 500 participantes y transmisiones en vivo con hasta 100.000 usuarios del dominio con Google Meet. Cuenta también con Cloud Search personalizado para tu dominio con información accesible y fácil de encontrar. Puedes crear apps personalizadas con AppCheats, además de contar con respuesta prioritaria por parte de un equipo conformado por especialistas en educación. Tú también puedes hacer posible que el proceso de enseñanza y aprendizaje resulten eficaces utilizando las funciones avanzadas de Google Workspace for Education. Si estás interesado en adquirir algún tipo de licenciamiento, contáctanos. Estamos listos para servirte a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo para seguir transformando juntos el futuro de la educación.